hola qué tal bienvenidos un día más al canal desde linux con amor soy jose cortes y hoy os traigo un vídeo después de ya bastante tiempo sin grabar os traigo un vídeo desde desde una distribución que ya he probado en alguna ocasión con la he mostrado también en el canal y se trata de kubuntu junto es una distribución que yo siempre ha tenido bastante bastante cariño dentro de que como sabéis las distros basadas en ubuntu no son santo de mi devoción desde hace ya un tiempo sobre todo por la imposición de snap así de origen pues se ha abandonado un poco las derivadas de ubuntu aunque ya por mucho tiempo fue usuario de del ubuntu y demás y su punto sobre todo y era la oportunidad a kubuntu pero como siempre dándole un poco quitándole lo que a mí me sobra y a mí lo que me sobra es snap básicamente lo que me sobra es snap llevo trabajando con flatpak desde hace ya bastante bastante tiempo me va francamente bien es un software que que ya lo he dicho en en numerosas ocasiones liga muy bien con él con las distribuciones no la sobrecarga las hace que vaya más livianas y directamente todo lo que instalo lo instalo desde flatpak pocas cosas tengo de repositorios de hecho lo primero que he hecho ha sido bueno he instalado cubuntu hace 20 minutos y lo primero que he hecho ha sido quitar snap e instalar flatpak bueno para los que no lo sepáis estoy aquí corriendo con mi pc con con mi asus gl752 ww el pc gamer que no que no no ha ejecutado nunca un videojuego bueno sin más y que utilizo como equipo de productivo tengo otro equipo como ya sabéis un un lenovo un x230 pequeñito y ese le tengo yo pues para otras cuestiones bueno no lo utilizo como equipo ni mucho más productivo lo utilizo como como servidor de máquinas virtuales lo estoy utilizando últimamente y la verdad es que yo creo que es el uso que se le va a quedar pero bueno este equipo este subun de este punto y como he hecho mi primera edición edición básica en esta en esta distro qué es lo que he hecho con ella para empezar a trabajar con lo que yo considero trabajar como a mi gusto bien bueno lo primero que he hecho ha sido instalar como os he comentado flatpak he instalado flatpak en la página web de flatpak viene una guía de instalación para cada una de las distribuciones yo normalmente siempre utilizado evidentemente de deberían que es el que he trabajado históricamente en los últimos años es mi distribución de cabecera y los pasos de instalación para kubuntu aparecen también y aparece aquí bueno pues cómo instalarlo flatpak para las versiones de flatpak antiguas tienes que apuntar un repositorio en fin digamos que las instrucciones estas ya se están quedando un poquito desactualizadas porque estamos hablando de que el flashpack es del año 2000 2018 más o menos ya tiene cuatro años pero bueno todavía siguen conservándose instrucciones de versiones de distribuciones que todavía están activas porque son versiones lts bien aquí viene como instalar flatpak o lo dejaré en la caja de descripción y como borrar el snap desde ubuntu vale yo he seguido este manual en inglés o lo dejaré también igualmente en la caja de descripción y cuando vemos aquí a un vistazo al neofetch a ver esto cómo se hacía más grande a la letra bueno como veis aquí los paquetes 2036 vienen de repositorios y 13 vienen de flash pack no viene ninguno de snap en una si ejecutó sudo snap snap list snap no no lo encuentro sabemos borrado el servicio completamente si ejecutamos sudo back la playlist veréis que he instalado firefox estado canal live estado obs y audacity también tendría que estar por aquí aunque también lo he instalado por por la pack o eso creo yo a ver si no me columpia yo a ver esto estaba bien no pues no se está bueno pues lo instalamos ahora mismo bajarlo instalado viene también para integrar para integrar flash pack en en discover vale para que lo tengáis en cuenta que podéis estar para que tenga flash pack también en discover lo mismo que instalamos en su día en paquetería flash pack en nome vale audacity decimos fuentes le decimos flash pack y le damos a instalar está ejecutando está ejecutando bueno dejamos que trabaje y bueno pues esta es un poco la distribución con la que me voy a mover no he hecho absolutamente nada de edición lo único que he hecho es instalar snap o sea desinstalar snap e instalar flash pack y ver cómo funciona ver cómo funciona ver cómo funciona porque la verdad es que cubuntu en un equipo productivo nunca lo he tenido siempre he tenido en maquinas virtuales es la única distro basada en ubuntu que nunca he tenido instalada y como kd tampoco ha sido una de nunca me ha dado a mi bola kd por lo que sea sea porque empecé con 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 el nombre y me quedé el nombre vale así que está así que está ya sí que está una serie se ve mucho más bonito de la city en en kd que que bueno aquí un poquito para que veáis se ve más bonito de la city en kd que 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 no me bastante más bonito pero bueno no se da cuesta de que al final me voy a quedar aquí una vez que por lo bonito que se ve bueno pues nada eso era un poco lo que os quería mostrar mi vuelta a ubuntu y derivadas eso sí sin pasar por el aro no paso por el snap pues nada más era esto era lo que os quería mostrar aprovecho para daros las gracias quiero darle las gracias a a todos vosotros porque ya hemos llegado a los mil suscriptores ya era un hito que que estaba costando que llegase bajo ningún concepto pensaba yo llegar a mil ni a cien ni a cuatro o sea yo pensaba que el canal iba a ser mucho mucho más pequeño la verdad es que me encuentro muy cómodo si la verdad es que últimamente no no he sido muy activo pero bueno la vida es así a veces que puede grabar mucho otras veces no puede grabar nada y ahora ha tocado pues que no puedo grabar tanto como como me gustaría pues nada más espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por vuestras suscripciones muchas gracias por vuestros likes por vuestros comentarios muchas gracias a todos un saludo y nos vemos chao un saludo